Adolfo Arjona La noche COPE Estar informado La crónica negra Hasta el momento de consumar sus crímenes Eran dos personas aparentemente normales Pero a la hora de poner en marcha sus maquiavélicos planes Ambos se cubrieron con disfraces muy singulares El 23 de enero de 2009 El joven King de Gelder Se maquilló la cara de blanco Se pintó los labios de rojo Se vistió de negro Y salió de casa en dirección a una guardería En el municipio belga de Dendermont Pero ya no era King de Gelder Ahora era Joker El enemigo de Batman Un Joker que guardaba entre sus ropas varios cuchillos Con los que apuñaló hasta la muerte a varios niños Después abandonó el centro infantil como si nada Siendo detenido cuando se dirigía a otra guardería Para continuar su masacre Un año antes Y en otro lugar del mundo En Los Ángeles en Estados Unidos Bruce Pardo Un hombre indignado por el reciente divorcio solicitado por su esposa Y afectado por una mala racha económica Se disfrazó de Santa Claus El 24 de diciembre de 2008 Se dirigía a la casa de sus suegros Donde su ex mujer y más de una ventana de personas Celebraban las fiestas de Navidad Pero Bruce no iba a repartir regalo Aquel Santa Claus Llegaban varias pistolas Y un lanzallamas de fabricación casera Tras llamar al timbre Y entrar en la vivienda Comenzó a disparar sin escrúpulos A todo aquel con el que se cruzaba Daba igual que fueran adultos o niños Asesinando a nueve personas Y dejando a otras heridas de gravedad Son estos los expedientes de dos criminales Que antes de asesinar Se caracterizaron como famosos personajes de ficción Era un chico con un perfil solitario Un chico poco hablador Que se pasaba horas y horas frente a su ordenador O frente a la pantalla del televisor Siempre viendo películas de terror Y además, y esto es importante Él era un fanático de la figura del Joker Ese popular enemigo de Batman Y no solamente leía con voracidad Los cómics de ese personaje Sino que intentaba imitarlo siempre que podía José Manuel, esa tendencia a ser introvertido Cambió con el paso de los años No, para nada Y de hecho la postura de su padre no ayudó mucho Porque las pocas veces que su hijo Intentaba hacer algo diferente Como por ejemplo Gastar una broma para romper el hielo Él les regañaba de manera violenta Y eso provocó que Kim siguiera refugiándose en su mundo En el que no había nada más allá del cine Y de los cómics Por eso nunca tuvo amigos Y ni siquiera se relacionaba con su propia familia En una ocasión Sus padres tuvieron la tentación De ingresar al chico en un psiquiátrico Pero parece que no daba el perfil necesario para ello Hablamos de que se independiza económicamente O se independiza de su familia ¿Cómo es posible que se pudiera independizar? Pues eso es bastante extraño Porque si no daba el perfil para ingresar en un psiquiátrico La verdad es que tampoco daba el perfil para vivir solo Pero finalmente consigue un trabajo Y se marchó a un apartamento La vida de Kim del Gerder no fue precisamente normal En su nueva vivienda Apenas era capaz de prepararse comida Y se alimentaba de lo primero que tenía a mano A la vez Comenzó a tener problemas en su trabajo Debido a su incapacidad A la hora de organizarse En el mes de enero del año 2009 Algo cambió en la mente de Kim A través de anuncios en internet Se agenció de un hacha Tres cuchillos Y un chaleco antivadas El 16 de enero Nuestro protagonista se adentró en el municipio de Beveren Y allí Sin motivo alguno Apuñaló hasta la muerte a una anciana Llamada Elsa van Randock Luego Escapó sin ser visto Pero fue una semana después Cuando Kim cometió la masacre Por la que se haría famoso Pues sí, fue el 23 de enero Un viernes Y esa mañana Kim comenzó a caracterizarse Como el Joker Se maquilló la cara de blanco Se pintó los labios de rojo Y se puso contorno de ojos De un color oscuro Antes de salir de casa Por supuesto Se vistió de negro Y se convirtió en una copia casi exacta De aquel personaje al que tanto admiraba Ya está en la calle ¿Qué hizo una vez que pisó la calle? Se montó en su bicicleta Siguió los pasos de un plano En el que había marcado Las ubicaciones de tres guarderías Y en la mochila que llevaba cargada en la espalda Guardaba una pistola de juguete Y algunos cuchillos que eran bien reales Después de recorrer algunos kilómetros Se detuvo junto a la puerta de la guardería El país de las fábulas Se guardó un cuchillo en el bolsillo Sujetó otro con la mano derecha Entró directamente en el local Y por lo que he podido leer La puerta de la guardería estaba abierta Estaba abierta No había ningún tipo de sistema de seguridad Y por eso Kim pudo acceder fácilmente Dirigiéndose directamente a la zona En la que se encontraban los niños más pequeñitos Aquella situación Como te puedes imaginar Pilló por sorpresa a los trabajadores de la guardería Porque no es normal Ver aparecer de pronto al Joker Y mucho menos cuando ese Joker Comienza a apuñalarles Sin mediar palabra Primero a los adultos Y luego a los niños Cuando pasada la masacre El doctor Ignacio de Meyer Jefe de los servicios de emergencias del hospital Al que fueron trasladadas las víctimas Observó aquellos cuerpos Y llegó a decir Todos los niños Tienen varias puñaladas en sus piernas Brazos Y por todo el cuerpo Fueron 15 los niños Que recibieron las cuchilladas De este asesino de forma indiscriminada Fallecerían dos de ellos De manera instantánea De poco sirvieron los esfuerzos De los empleados Por impedir lo que estaba ocurriendo Ellos iban desarmados Y quien les aledió con los cuchillos A una de las cuidadoras Marita Blindeman De 54 años La mató a golpes con el mango La mató a golpes con el mango de sus armas Cuando llegaron las autoridades y las ambulancias El interior de la guardería Parecía el escenario De una película de terror El concejal Theo Janssens Que acudió al lugar de inmediato Dijo lo siguiente Había sangre por todas partes Era increíble De verdad fue una masacre El asesino fue inmediatamente Hacia los bebés Los más pequeños Se encontraban en sus cunas Seguramente dormían Cuando lo sorprendió José Manuel ¿Qué hizo mientras el asesino? Kim había abandonado la guardería Unos minutos antes Y lo hizo muy tranquilo Él caminaba por la calle Como si no hubiera pasado nada Se montó de nuevo en su bicicleta Se dirigió a un municipio cercano Y allí es donde fue detenido por la policía Y cuando uno de los agentes Le preguntó que a dónde iba Él respondió A una consulta psiquiátrica Era un vacilón Era una forma de burlarse de la poli Lo era De hecho Después de decir eso Comenzó a reírse A la manera tan popular del Joker Y lo espantoso es que Cuando los agentes Registraron sus bolsillos Encontraron el plano Con las guarderías Y descubrieron Que había una que estaba Muy cerquita de allí El asesino iba camino De otro centro infantil Para continuar su masacre Y parece que él continuó Con ese tono burlesco ¿No? Durante todos los interrogatorios Osaquín de Gelder No contestó A ninguna de las preguntas Pero es que Todo el rato Estaba riéndose a carcajadas Y algo muy importante Los análisis Que le realizaron Demostraron Que no había consumido drogas Y que por lo tanto Fue consciente En todo momento De lo que hacía Pues bien Ya en prisión En el municipio de Brujas Tuvieron que alimentarlo Por vía entravenosa Porque se negaba a comer Abrimos la puerta De nuestro juzgado Y al fondo En el atril Está su señoría El juez Bernardo Pinazo Señoría Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo Oiga ¿Tiene trascendencia jurídica El hecho de ir disfrazado Para cometer un delito? Pues sí El código penal Considera que Actuar tras un disfraz O atuendo Que oculte O distorsione la identidad Es una circunstancia agravante En caso de delito Pero sin embargo Pues como en muchas ocasiones El código Pues no recoge Con los principios Por lo cual Pues entiéndase Un disfraz Vestimenta Maquillaje Por lo cual Es caso por caso Lo que la jurisprudencia Viene determinando Esta aplicación Del agravante El 22 del código penal Pues establece Las agravantes genéricas Y entre ellas La de disfraz Pero que Este disfraz Para que sea considerado Como agravante Pues debe estar preconcebido A la comisión del delito Esto es Que debe ser un elemento clave Para el planteamiento Ejecución Y resultado del mismo Esto significa Que si el acusado Cometió un delito disfrazado Porque las circunstancias Así resultaron Y no porque lo necesitara Para llevar a cabo el delito Pues no considerará agravante Por ejemplo El supremo Pues ha considerado El sagravante de disfraz Cuando unos individuos Pues cometieron Un robo Con lesiones Porque tenían Un pasamontañas El típico supuesto Del robo A un banco Con una media Etcétera Bien es verdad Que hay fechas En los En el año Por ejemplo Las fechas De difuntos En la aplicación Extranjera De Halloween El carnaval Que pueden Desembocar En malos entendidos Pese a que Algunos de ellos Que van disfrazados Puedan infligir Leyes de protección De seguridad Por portar armas Sin embargo El uso del disfraz Pues no representa Un peligro per se Puesto que No es ilegal Disfrazarse Puede haber Supuestos de pánico Como por ejemplo Pues ha habido Los disfraces De payaso O de De papá noel Y si hay pánico Y se puede actuar En legítima defensa Pues entendemos La jurisprudencia Que no Que no se puede actuar Por propia cuenta Por un Por un pánico En definitiva Para que se considere La existencia De agravante De disfraz Un elemento Un elemento Objetivo Que es la utilización De un medio Para cubrir O desfigurar El rostro Dos Un elemento Subjetivo Que es el propósito De evitar La propia Identificación Y el cronológico Que ha de ser Cometido Con el disfraz No se aplica Posteriormente Para no identificar A la persona En todo caso Lo que si se Tiene que tener en cuenta Que la utilización De un medio Para cubrir O desfigurar El rostro Es la aplicación Esencial Para la aplicación De la agravante Adolfo Señoría Gracias Y buenas noches Muy buenas noches Adolfo Abrazos Ante la masacre De Derremont La sociedad belga Se sintió espantada El primer ministro Herman Van Rompuy Dijo El país está Escandalizado Y de luto Por este Acto Abominable De violencia Mientras tanto Los medios De comunicación Apodaron a Kim Como el Joker De Dendermont El multitudinario Homenaje a las víctimas Fue emotivo Con niños Portando muñecos De peluche Para honrar Aquellos que habían Fallecido De manera tan cruel José Manuel ¿Es cierto que Kim de Gelder Se inspiró En un cómic Concreto Para su masacre? Al parecer Se inspiró En una serie De cómics Era titulada Tierra de Nadie Donde el Joker En la noche de Navidad Secuestraba Muchos niños En una ciudad Aunque no llega A matarlos Lamentablemente Tras la masacre De Dendermont Un usuario francés De internet Llegó a crear Un grupo En Facebook En el que apoyaba Y admiraba El acto brutal Que había cometido Kim El grupo Se llamaba La hermosa masacre Y tuvo asombrosamente Una buena aceptación Finalmente Las denuncias De varios usuarios De la red social Provocaron Que el grupo Fuera cancelado De forma definitiva Abrimos otro expediente Ocurrió en la noche De Halloween Del año pasado En Colombia Dicen los testigos Que un hombre Disfrazado De payaso A bordo De una motocicleta Mató A un transeúnte Vamos a recordar Esta noticia Junto al investigador Y escritor Esteban Cruz El es autor De entre otros libros De vampiros Caníbales Y payasos Asesinos De ediciones B Querido Esteban Buenas noches Y bienvenido A la noche de COPE Muy buenas noches Y gracias Por la invitación Esta noche Esteban De que manera Se produjo El ataque De este hombre Vestido de payaso Tenemos que entender Algo que es Bastante extraño Y que está sucediendo En todo el mundo Y es La oleada A payasos Asesinos Y que aparecen En Halloween Esto sucedió En Halloween Justo en la época En que la gente Se disfraza Y se viste Y Este señor Se aprovechó De esto Se disfrazó De payaso Subió en una motocicleta De alto cilindraje De estas motocicletas Usadas por el sicariato Las bandas Por las En Colombia Son Misiones criminales Organizadas Como dice su nombre Para matar Y para matar Aquellos que le deben Dinero Y hacia aquellos Que les han quedado Mal a los narcos A los grandes capos Pues bien Este sicario Hoy Sin identificar Usó Una motocicleta De alto cilindraje Se acercó A una persona Que iba caminando Por la calle Que se llama Sander Velázquez Eso se llamaba Andro Alexander Velázquez Que para muchas personas Es alguien Que no tenía antecedentes Un simple transeúnte Alguien Que simplemente Estaba en el lugar Equivocado Cuando se acercó Esta moto Y por detrás Un hombre Totalmente disfrazado De payaso De disparo En la cabeza ¿Son habituales En Latinoamérica Este tipo de crímenes Cometidos Por personas disfrazadas? Realmente Se ha utilizado Siempre las máscaras Como en otros lugares Del mundo Se ha utilizado También Formas de Taparse La cara Que aquí llamamos Los pasamontañas Que son una Especie De Pues no son máscaras Solo se ven Los ojos Son para el frío Pero se han utilizado Por las guerrillas Por los paramilitares Para ocultar La identidad Sin embargo Este caso Es un caso extraño Porque Primero La víctima No tenía nada que ver Con problemas legales Era una persona Común y corriente Y segundo Todas Se ha podido capturar Y lo más terrible Es que las Estaban cerca Lo único que decían Era que era Una persona Disfrazada de payaso Pero que el disfraz No era común y corriente Sino que Estaba hecho Para espantar Pues no era un payaso De los que son chistosos De los que dan risa Sino era uno de esos payasos Que dan terror A partir de aquí ¿Se ha tomado Algún tipo de medidas Para evitar que La gente salga a la calle Con máscaras En fechas Tan señaladas? Hasta ahora no Y realmente Es un caso excepcional Porque durante esas fechas Generalmente no ha habido Muchos crímenes Sin embargo Pues el crimen Asustó a gran parte De esa zona Del patio Boyacá Del noroccidente De Medellín Pero hasta la fecha Como digo No se fue Porque lo hizo Y no se ha vuelto A repetir Este crimen Horrendo Del payaso Sin embargo Sin embargo En México Un poco más lejos De acá En Chiapas También Alguien En una ciudad Que se llama Tuxla Gutiérrez Un joven De siete años Estaba en un parque Y alguien Vestido de payas También con una motosierra Y lo hirió No lo llegó a matar Pero lo hirió Algo que realmente Tiene alerta Cada vez que se En los países latinoamericanos Frente a estos crímenes Esteban Cruz Gracias por atenderme Gracias y buenas noches Gracias Gracias Buenas noches A la audiencia Y de un caso De un sicario Disfrazado de payaso En Colombia Damos el salto Ahora a Estados Unidos Vamos a conocer El expediente De una mujer Que también Disfrazada de payaso Asesinó A la esposa De su amante Creo que me atiende Ya José Gallego Espina Periodista Colaborador De El Español En Estados Unidos José buenas noches Hola buenas noches Vamos a hablar De un asesinato Cometido hace ahora Casi 30 años Pero que terminó De resolverse El año pasado El crimen arranca En la mañana Del 26 de mayo Del año 90 En el municipio De Wellington Que ocurrió exactamente Bueno El suceso Como bien dices Tiene ya Casi 30 años Estamos hablando Del condado De Palm Beach Uno de los condados Más alinerados Por así decirlo De Florida Allí estaba Una mujer Una ama de casa Marlene Warren Estaba haciendo Sus labores Una mañana más Su hijo Estaba en En su habitación Y su marido Estaba trabajando Cuando se había No se había marchado A trabajar A través de la ventana De su casa Vio como por el porche Se acercaba Un payaso Una persona Disfrazada de payaso Pelo rojo Nariz roja Llevaba un par de globos En uno Se podía ver Una imagen De Blancanieves En otro Un mensaje Que decía Eres la mejor Y un ramo de flores Marlene Pues sorprendida Abrió la puerta Pensando que se trataba De alguna sorpresa O de algún regalo El payaso Le entregó Le entregó En mano El ramo de flores Los globos Y acto seguido Se sacó una pistola De la chaqueta Apuntó a la cara De Marlene Y le desterrajó Dos tiros Dos tiros Que le acertaron De lleno En la cabeza Le atravesaron La cabeda La cabeda Bucal Se le alojaron En la garganta Y la dejaron Agonizando Sobre el suelo El hijo Bajo corriendo Y se encontró Con la escena La madre Agonizando El payaso Allí todavía Alcanzó a verle El color de los ojos Al payaso Vio que los ojos Los tenía marrón De color marrón Y cómo se marchaba En un coche blanco Eso es básicamente El suceso Correcto Hay que recordar Que en ningún momento Se le vio el rostro Al payaso Eso provocó Que la investigación Posterior fuera Muy complicada ¿Sospechó la policía De alguien En primera instancia? En primera instancia No Como bien dices El payaso Tenía la cara Totalmente maquillada Y claro La única pista Digamos Es que había Un coche blanco Y que los ojos Eran marrones A partir de ahí La policía Inició una serie De investigaciones Que llevó bastante tiempo Pero fue tirando Del hilo Y poco a poco Y poco a poco Si fue Cercando A los principales Sospechosos Digamos Para la policía Los agentes Siempre tuvieron claro Que de alguna forma El marido De Marlene Michael Warren Que estaba Digamos Estaban casados En segunda amnusias Tenía algo que ver Con el crimen Además Rumoreaba Entre los compañeros De trabajo De Michael Que él tenía Algún tipo De relación Con una compañera Una chica Que allí trabajaba Que se llamaba Sheila Entonces la policía Empezó a centrarse En ellos dos En estas dos personas Y se daba La circunstancia De que poco a poco Empezaban a conocerse Detalles Que apuntaban A que había sido Una mujer La que había adquirido Un traje de payaso Los días antes Al crimen Y que esa misma mañana Acudía a una tienda Cercana A comprar Un ramo de flores Y dos globos Una mujer Y las descripciones Coinciden en señalar Que ella era De pelo castaño Y ojos castaños Con lo cual Digamos que encajaba En el perfil Sheila King Empleada de Michael Warren El marido de la víctima La policía Ya sabía Sospechaba Que había Una relación sentimental Entre ambos Entre Michael y Sheila ¿Hablamos solamente De móvil pasional O también De móvil económico? Pues Es interesante Porque los dos móviles Se entrecruzan Antes de seguir Conviene aclarar Que el juicio Todavía no se ha celebrado Con lo cual No podemos hablar Todavía con total certeza De quién es el culpable Aunque Todas las Digamos Todas las Las pistas Indican a Sheila Aquí son Dos motivaciones Diferentes Aparentemente Según los testimonios Que se han ido recabando Durante estos años Sheila estaba Locamente enamorada De Michael De su compañero de trabajo Y marido De Marlene Este podría ser El móvil para ella Ella Ha reconocido Había reconocido Públicamente Frente a testigos Que estaba enamorada De él Él en cambio No parece que fuera El móvil Pasional Lo que le llevara A articular O a diseñar Este plan Sino más bien El económico Él y Marlene Tenían una serie De propiedades En conjunto Que gestionaban Una serie de propiedades Inmobiliarias Y un concesionario De vehículos De alquiler Y aparentemente Tenían una muy mala relación Se habían pegado En numerosas ocasiones Y ella La asesinada La víctima Le había llegado En alguna ocasión A decir Que como Siguiera así la cosa Pues se iba a quedar Sin nada Aparentemente Y a tenor De las investigaciones Policiales Ha sido O fue Digamos El móvil económico Porque una vez Que se produjo El asesinato La policía Pudo detectar Una serie De movimientos Financieros En las cuentas Del marido Y de familiares Del marido Que indican Que todo estaba Organizado Para recibir Los cobros De los seguros De las propiedades Y de los seguros De vida De Marlene Pasaron casi Tres décadas Sheila y Michael Los amantes Curiosamente Se habían casado Y ahora sí Se produce La detención De la mujer Esto ocurrió El 27 de septiembre Del año pasado ¿Con qué información Contaba ahora La policía Para imputarla? La policía En el momento En el que se produjo En el que se produjo El crimen Hablamos de los años De los años 90 La policía Tenía testimonios Registros Tenía indicaciones Pero no tenía Una prueba definitiva Sobre todo Porque esta pareja De amantes Negaba Que ellos Estuvieran relacionados Negaban Que hubiera Ninguna Ninguna Relación amorosa Entre ellos El caso La policía Pidió a la fiscalía Del condado Que arrestara Y que imputara A estos dos individuos Pero la fiscalía No lo veía No lo terminaba De ver claro Hay que tener en cuenta Que en Estados Unidos No existe como en España La acusación particular Aquí es la fiscalía Es una acusación pública La que lleva Los casos adelante En lo que a criminal Se refiere Y no lo veía claro Entonces el caso Se quedó paralizado Pasaron los años Y estaba a punto De prescribir Cuando en el año 2014 El condado Inyectó una serie De fondos económicos A la policía Que decidió reactivar Una serie de investigaciones Que estaban a punto De cerrarse Digamos De prescribir judicialmente Entre ellas Esta ¿Qué ocurre? Que en los años En el año A partir del año 2014 La policía cuenta Con nuevas técnicas Podemos Por ejemplo La prueba del ADN Y con los restos Que encontraron En el coche De la payasa Que atacó Y que disparó A Marlene Cotejaron esos datos Con la información Que tenían La información genética Que tenían de Sheila Y coincidía Entonces Se reactivó Digamos La investigación Fueron Intentaron Localizar a Sheila Que ya no se llamaba Sheila King Sino que se llamaba Sheila King Warren Porque como bien habías dicho Se había casado con Michael En Las Vegas En el año 2002 Y procedió a su detención En Virginia Que era donde ahora vivían En el estado de Virginia El pasado septiembre Desde entonces La investigación Ha continuado Y se está a la espera De fecha De fecha Para el juicio Para el juicio De Sheila Porque de momento La policía No ha detenido Ni hay ninguna Acusación formal Sobre Michael Es curioso Porque En fin La implicación De Michael En el asesinato Hay muchos motivos Para pensar Que él De alguna manera Estuvo incriminado Efectivamente Pero si tenemos en cuenta Que la única Digamos La prueba Biológica La única prueba Biológica Recae sobre la persona Que disparó el gatillo Y que estuvo En ese porche Y que es O que se piensa Que es Sheila La policía No tiene más Que especulaciones Para digamos Implicar a Michael Además hay que tener en cuenta Que Michael Tiene una coartada Él estuvo Con unos compañeros De trabajo En el momento En el que se producía El crimen Y hay testimonios Sin embargo Efectivamente La policía Ha conseguido Otra serie de testimonios Que lo vinculan De alguna forma Por lo tanto Parece O todo lleva A pensar Que durante el juicio Podría haber Alguna novedad Asimismo La persona Que desde luego Tiene en su mano Incriminar A Michael Es Sin lugar a dudas Sheila Todo dependerá De si ella confiesa O no Ella está ahora mismo En prisión La fiscalía Está pidiendo Para ella No cadena Perpetua Perdón Pena de muerte Y dependerá De ella Aclarar las circunstancias Del crimen Pero en toda La investigación Policial Hay una serie De testimonios Tanto de compañeros De trabajo De la época De los años 90 Cuando Ambos Sheila Y Michael Trabajaban En el concesionario De coches Que hablaron Entonces Y han hablado Ahora Que parece Que En fin Que 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 Vienen a dejar Claro Que Michael Estaba detrás De esto José Gallego Espina Colaborador De El Español En Estados Unidos Gracias por atenderme Y buenas noches Buenas noches Muchas gracias De la siniestra figura De dos payasos Asesinos Pasamos ahora A otro personaje Entrañable En situaciones Normales Pero que causó Pavor En los Estados Unidos Se trata De otro Santa Claus Aunque detrás De aquella Máscara De pintura Se ocultaba El rostro De un brutal Asesino Bruce Pardo José Manuel Tiquín Estamos hablando Exactamente Bruce Nació en Chicago En el estado De Illinois En el año 1963 Y era un hombre Que parecía Tener una vida Idílica Junto a su esposa Silvia Con la que se casó En enero del 2006 Porque él ganaba Un sueldo muy elevado Como ingeniero Eléctrico En una empresa De radares Y eso le permitió Habitar en una casa De medio millón De dólares Ubicada al norte De Los Ángeles Sobre una colina Incluso Antes de ese empleo Había trabajado En el laboratorio De propulsión De la NASA En Pasadena Aquí el matrimonio Idílico Terminó en divorcio Sí, en realidad Ocurrió una serie De circunstancias Que marcaron Que marcaron negativamente La vida de Bruce Una fue su divorcio A raíz de unas Infidelidades Que fueron descubiertas Por su mujer Pero es que además Nuestro protagonista Se quedó sin trabajo Y eso hizo que pasara Por penalidades económicas Hasta el punto De que solicitó Al juez Una pensión Por parte de su esposa Pero el juez Se decantó Por todo lo contrario Le obligó Que fuera él Quien pagara La pensión De su mujer Es cierto Lo que he leído Que este asesino Bruce Pardo Tenía un hijo Con otra mujer Sí, era una relación Anterior de una exnovia Era un niño Que había sufrido Un accidente en 2001 Cuando se había dado Un golpe en la cabeza Al caer de una piscina Y tenía daños Cerebrales importantes Aún así Parece que Bruce Se había desentendido Completamente de él A pesar de que La madre solicitó Una pensión Sobre todo Para poder costear La atención médica Pero él nunca Portó nada La vida de Bruce Pardo Era una completa ruina Sin dinero Con deudas Por todas partes Viviendo de unos ahorros Que se agotaban Cada vez más rápido Y sin ser capaz De encontrar un empleo Que pasaba todo el día Comiendo Durmiendo O viendo la tele Era su manera De sortear La depresión severa Que le acosaba A cada rato Así es como Comenzó a regocijarse Teniendo fantasías En las que mataba A la gente Para vengar De esa manera El vuelco Que había dado Su existencia Pero José Manuel De cara a los demás Él parecía Una persona encantadora Él hacía Un gran esfuerzo Por parecer Una buena persona Delante de sus vecinos De sus amigos Incluso también De sus mujeres Pero lo que ellos No sabían Es que durante meses Bruce había estado Comprando armas Munición Su casa se llenó De todo tipo De pistolas De revólveres Navajas Cuchillos Incluso Había llegado A fabricar Un lanzallamas casero Tenía poco dinero Pero el poco que tenía Lo invertía En coleccionar Un buen arsenal Y llegó el otoño Del año 2008 En esa fecha Bruce fue A una tienda De disfraces Para comprar Un disfraz de Santa Claus En diciembre De aquel mismo año 2008 El divorcio Se hizo efectivo Aquello provocó Un ataque de ira En Bruce Pardo Pero supo disimularlo Delante de todos José Manuel Le llegó El día de Nochebuena El 24 de diciembre Una fecha Una fecha maldita Desde luego Esa noche Bruce se puso Su disfraz De Santa Claus Se lanzó a la calle Para vengarse De su destino De la forma más espantosa Cerca de las 12 de la noche Acudió a la casa De sus suegros Pegó en la puerta Y abrió una niña pequeña Que estaba de visita Aquel día Una niña A la que se le iluminó El rostro Al ver delante suya A Santa Claus Sin ningún tipo De remordimiento Bruce le pegó Un tiro en la cara Destrozándosela Por completo Me imagino Que ante el sonido Del disparo Se sembraría El caos en la vivienda Claro Todos se levantaron Espantados Pero Bruce Se fue adentrando En la casa Y comenzó A disparar A lo loco Aunque es cierto Que luego Al ver que había Varias personas Que solamente estaban De visita A las que no conocía Se centró en matar A los familiares De su ex mujer Sus propios suegros José Ortega Y Alicia Sotomayor Murieron tras ser tiroteados Por el que hasta hace Bien poco Había sido oficialmente Su yerno Oye y siendo En fin Sin intuyo El objetivo Su ex mujer Ella estaba En la vivienda Efectivamente Con ella se tropezó Algo después Y también la mató De varios disparos Durante los pocos minutos Que duró este tiroteo Cayeron muertos también Sus antiguos cuñados Sus dos mujeres Y también los niños Que estaban por allí En total Hablamos de que De las 25 personas Que se encontraban Aquella noche En la casa Fallecieron nueve Y aparte Fueron muchos Los que quedaron Quedaron heridos Y algunos además De gravedad Después de la masacre Bruce Pardo Pasó a la segunda parte De su plan Llevaba consigo El lanzallamas casero Y provocó un incendio Que en poco tiempo Arrasó con la vivienda Luego quemó Algunos coches Aparcados Cerca de la casa Ante el nerviosismo Del momento Una parte del disfraz De Santa Claus Se quemó Y el plan Mastico Se pegó A su piel Provocándole graves Quemaduras A Bruce Aunque logró escapar A pesar del dolor Huyendo en dirección A la casa De su hermano José Manuel ¿Qué encontró la policía Cuando acudió A la vivienda De los suegros De Bruce? Pues encontró Una escena Completamente Dante Descabía de los suegros De los suegros De los suegros Pues esta parte Es curiosa Porque estando Refugiado En casa De su hermano No sabemos ya Si por remordimiento Por lo que había hecho O por miedo A ser detenido Y ser ingresado En prisión El caso es que Se pega un tiro En la cabeza Y muere al instante Pero eso sí Parece que había pasado Por su mente El huir a Canadá Porque encontraron En sus bolsillos No solamente 17.000 dólares Sino también Un billete de avión Desde Los Ángeles Hasta el país vecino Repasando la documentación De este expediente Si que puedo observar Que hubo Una extraordinaria Repercusión mediática Mucha Tanto por el crimen En sí Como por las circunstancias Era difícil creer Que una persona Que nunca había dado Muestras de violencia Hubiera planeado Una masacre Como aquella Y además Simplemente Por tener problemas Económicos De hecho Una exnovia de Bruce Carol Sánchez Que lo había conocido Cuando ambos coincidieron En el instituto Llegó a declarar Lo siguiente No puedo creer Que esté viendo A mi exnovio En la televisión Y a todos aquellos A quienes Destruyó la vida Estoy destrozada Era una persona amable Nunca hubiera pensado Que era capaz De hacer algo así Y cuenta que en el coche En el que Bruce huyó Llegó a instalar Incluso un explosivo ¿Esto es cierto? Sí, parece que sí Dicen las crónicas de prensa Que cuando los agentes Registran el vehículo Se dieron cuenta De que Bruce Había instalado Una bomba De fabricación casera Y de hecho En el momento En el que intentan Desactivarla Llegó a estallar Pero por suerte No alcanzó a nadie José Manuel Existe otro dato Interesante Y espeluznante La sospecha De que Bruce Pensaba matar También a su propia madre Pues sí Al parecer La madre de Bruce Tenía buenas relaciones Con Silvia Con su exmujer Incluso pensaba Ella, la madre Asistir a la celebración De aquella noche buena Y el caso es que Bruce lo sabía Por eso se sospecha Que también planeó Matarla a ella Pero en el último momento La mujer enfermó Y no fue a la vivienda De la masacre Llamamos ya A la puerta De nuestro detective Privado Criminólogo Director de seguridad Él es Enrique Vega Enrique, buenas noches Buenas noches ¿Cómo se produce La investigación De los asesinatos De Bruce Pardo? Una vez la policía Recibe el aviso Por parte de una De las víctimas Que consigue escapar Mal de vida Con un tobillo roto Al saltar de un segundo piso Y entrar en la casa De un vecino Se inicia el protocolo policial Y sobre la marcha Con las nuevas denuncias Telefónicas Se inicia el protocolo Antincendio La policía al llegar Dado que no puede acceder A la casa Se dedica a tomar Declaración A todas las víctimas Que han podido huir De la casa Y hacer inspecciones oculares De las zonas Colindantes a la vivienda En las distintas declaraciones Consiguen un perfil Más o menos claro Del sospechoso Que había tenido tiempo De huir Y nadie había podido confirmar Con qué medios Lo había hecho En ese momento Empieza la búsqueda Cercana De un hombre De ojos azules Velocorto y castaño Dientes naturales Y bien afeitados Vestido con una camiseta Térmica De color negro Un cinturón Pantaón Calcetines Y zapatos Y zapatos De color negro La búsqueda Se intensifica En el momento Que localizan Un vehículo Toyota De color gris Cerca de la casa Con un traje De Santa Claus Y algunos elementos Incriminatorios Para la policía De la casa Ocurrió exactamente Lo mismo El uso De una especie De lanzallamas Casero Construido con dos bombonas Una de oxígeno Y otra de caroseno Y en ellas Con un mixto fulminante Escondido en una caja De regalo Esta vez lo usó Para perpetrar Las ejecuciones Incendiar la casa Y vino a dejar Huellas en la misma Tanto es así Que la casa Ardió totalmente Y fue posible Incluso Identificar exactamente A las víctimas De las cuales Solo algunas Pudieron ser identificadas Por las piezas dentales Que conservaban Se pudo comprobar En la inspección ocular De la casa Que había usado Dos pistolas Del mismo calibre Que una vez agotadas Las había dejado En el escenario del crimen Y de los cuerpos Aunque no se pudo definir Si habían muerto Del fuego O de los disparos Si se pudo confirmar Que todos habían sido disparados A modo de ejecución De un disparo En la cabeza El escenario Debido a las altas temperaturas Fue Debido a las altas temperaturas No pudo ser inspeccionado Hasta mucho más tarde De lo que se hubiera necesitado Algo que hubiera Dado al asesino Muchísima ventaja Para hoy El crimen Estaba organizado Desde seis meses antes Había dejado Un vehículo alquilado Con nombre falso Como señuelo Y había huido En otro vehículo diferente Y aún así Encontraron Otro vehículo distinto Preparado en la casa Del abogado De su exmujer Para perpetrar Un nuevo crimen Y hacer una nueva Huida definitiva En sus planes También estaba Asesinar Pues a su mujer Y toda su familia Incluso contar Como hemos comentado A su madre Pero sólo La mala suerte Truncó Los planes de Pardo La desflagración Produjo que el traje De mala calidad De Santa Claus Se le pegara la piel Y que le produjera Quemaduras de tercer grado En gran parte De sus extremidades Estas quemaduras Son muy profundas Y producen Un grandísimo dolor Además Se veían perfectamente Por lo que no hubiera Podido esconderla En su vida Pardo Condujo durante 40 kilómetros Hasta casa De su hermano Y posiblemente Fueron minutos Insufribles Y de los que se encontró Rastros de cocaína En su cuerpo Que consumió Para perpetrar Los crímenes Se puede suponer Que a pasado unas horas La droga Dejaría hacer efecto En su cuerpo Todo ello Posiblemente Lo empujó A acabar con su vida A no ver otra salida Dejando su plan de escape Que se fundamentaba En dinero Inefectivo Adherido a su cuerpo Una peluca Un billete de avión Que en principio Pensaron Era en dirección A Canadá Y que finalmente Se le ocurrió Que era para otro estado De Estados Unidos Donde se había buscado La coartada De la visita A un antiguo compañero Al que nunca visitó Y las distintas pistas falsas Que ha ido dejando En el camino Para confundir a la policía Y en ello Ganar tiempo En su vida En el vehículo Que había dejado preparado Con mapas Ropas limpias Y el tanque lleno El cuerpo Fue hallado por su hermano En su casa Sobre las 13 de la madrugada De esa misma noche Y encontraron Dos pistolas más Delante de él Que también había usado Los asesinatos Y el arma larga De gran calibre Que había usado En el suicidio En la especie De su domicilio Se encontraron Distintas armas Muchos más combustibles Del tipo Del usado En el incendio Y más de 250 cartuchos De las distintas armas Que usó En definitiva Un Santa Claus Que solo a la suerte Truncó Sus maléficos planes Enrique Gracias Y buenas noches A vosotros Buenas noches Gracias Una matanza Como esta Provocada por un personaje Habitualmente relacionado Con la felicidad Pero que ahora Se había convertido En un verdugo Despiegado Provocó que los periódicos Abrieran sus portadas Con un titular Inquietante El Santa Claus Asesinó Un Santa Claus Que dejó Huérfanos De padre y madre Tendremos una crónica Negra Dura Donde se van a Entremezclar Asesinatos Y creencias satánicas Anticipanos algo Pues efectivamente Adolfo Vamos a tener una crónica Muy interesante Donde va a haber además Un punto en común Y es que Todos los asesinos Que van a desfilar Por ella Pues tenían creencias Satánicas Y no solamente Que las tuvieran Sino que pusieron En práctica Asesinatos Donde el trasfondo Era precisamente El satanismo El primer viaje Lo emprenderemos Al 16 de junio De 1984 Ahí conoceremos A Ricky Caso ¿Quién era este individuo? Pues era un chico Era muy jovencito 17 años de edad Solamente Pero llega A asesinar Degollando A su amigo Gary En mitad de un bosque A las afueras Pero de una forma Bastante curiosa Él dijo Cuando fue detenido Que se le había aparecido Delante el demonio En la forma De un cuervo negro Y que este cuervo Llega a decirle Que tiene que asesinar A su amigo Que lo tenía justo al lado Y que estaba Completamente drogado Casi inconsciente Pues en ese momento Es cuando se abalanza Sobre el amigo Llega a degollarlo Y cuando fallece Gary Parece que ese cuervo Lanza un graznido Al aire Que él entiende Que es un poco La satisfacción del demonio Ante el deber Que ha cumplido Y ese cuervo Sale desapareciendo En el aire 17 de enero De 1998 Fabio Toyis Y Chiara Marino ¿Quiénes son estos dos? Pues aquí hay un detalle Bien curioso Y es que estos dos personajes Pertenecían a una secta Son las víctimas Pero pertenecían a una secta Con un nombre bastante llamativo Bestias de Satán Pues el caso es que Sus compañeros De creencia En este caso satánica Se llevan a estos dos personajes Que eran una pareja además Fabio y Chiara A las afueras de un bosque Aparentemente Para que ellos contemplen Un ritual satánico Un sacrificio satánico Pero lo que ellos no sabían Es que se iban a convertir En las víctimas Cuando estaban allí Los integrantes de esta secta Primero intentan Asesinar a la chica Que era en principio La única víctima Que tenían planeada Pero su novio Por supuesto Intenta impedirlo Y por lo tanto Los dos son asesinados A martillazos Pero todo eso En medio de un ritual De corte satánico Con simbología satánica En el suelo Grabada además En el pecho de las víctimas O sea Fue también una situación Yo creo que bastante llamativa Por el hecho de que Las víctimas Tenían también Ese tipo de creencias satánicas Y que nunca se esperaban Lo que iban a ocurrir También iremos al 6 de julio Del año 2001 Conoceremos a Daniel Y Manuela Arruda Esto es una pareja alemana ¿No? Sí, una pareja alemana Por supuesto También amante del satanismo Que en un momento determinado Hacen un listado Una especie de lista negra Con personas De su entorno A las que querían asesinar Y una de ellas Y una de ellas es Frank Harbeck Es el compañero precisamente De trabajo de Daniel Al que invitan un día a casa Simplemente con la excusa De ir a tomar algo Y cuando el joven Estaba sentado en el sofá Tomándose una copa Aparece por detrás Daniel Su compañero Repetimos de trabajo Lo apuñala con un cuchillo Cuando la víctima Está pues casi moribunda Le graban también Un pentagrama invertido En el pecho Pero luego llegaría La parte yo creo Que más desagradable Ya con Frank muerto Llegan a degollarlo Sacan toda su sangre La vierten Sobre un recipiente Y comienzan a beberla Delante de él A la vez Que están lanzando Un poco al aire Una especie de letanía satánica Y José Manuel La crónica negra De la semana que viene ¿Habrá un número Que se va a repetir mucho A lo largo de la noche? Por supuesto De hecho Hay uno de los casos Que vamos a contar En el cual las víctimas Víctimas también Por supuesto De una secta satánica Llegan a recibir 666 puñaladas En el pecho Un homenaje En toda regla Al demonio Querido José Manuel Como siempre Muy agradable Tu presencia En el programa Gracias y buenas noches Gracias Buenas noches Señoras y señores Tengan sueños En paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!